Entre Amigos Fuerza Andy Fuerza Andy Dios te bendiga Andy Fuerza Andy Fuerza Andy Fuerza Andy Amigos con Sandy Herrera El padre de Andy Herrera Quien señores ha acaparado Todas las redes sociales Con sus fotos Con este video de las águilas y baeñas Que hemos visto Y aún no tenemos el dinero Para hacerle esta operación Estoy joven Levántate con fe Y aún no tenemos el dinero de la vida Y aún no tenemos el dinero de la vida